Hoy os voy a enseñar las dos aguas solares Capital Soleil de Vichy. Tendríamos por un lado el agua solar de hidratación, que la podemos encontrar SPF 30 o SPF 50. En este caso contiene ácido hialurónico y agua mineralizante de Vichy. Para además de protegernos de la radiación ultravioleta, mantener la piel súper hidratada. Y luego tendríamos el agua solar luminosidad, también lo podemos encontrar SPF 30 y SPF 50. En este caso contiene betacaroteno, que lo que nos va a ayudar es a realzar el bronceado de forma natural. Y lo podrían utilizar pieles sensibles sin problema. Son aguas solares con una textura acuosa, ultra ligera y ultra fresca. No es nada pegajosa ni grasienta y por supuesto no deja ningún tipo de residuo blanco. Como veis son productos bifásicos, por lo que habría que agitarlo antes de utilizarlo hasta homogenizar el líquido completo. Y como siempre recordamos, aplicar la cantidad suficiente y reaplicar cada dos horas. O bien cada vez que nos bañemos o nos sequemos con la toalla. De todas maneras, si tenéis cualquier duda sobre alguna de estas dos aguas solares de Vichy o cualquier otro producto que podéis encontrar en nuestra web, no dudéis en escribirnos.